Buenas a todos. Hoy tengo el verdadero placer de videoreseñar este libro, Red Seats, de John Scalzi. Una novela que tuvo el premio Hugo en 2013 y que desde luego muy merecido. Yo este libro no voy a poder hacer la reseña que me gustaría para hacerle justicia porque no voy a hacer ningún spoiler, pero he de decir que es un libro, porque empieza, es un poco complejo al principio, pero según se va desarrollando la historia, es el mejor libro, la mejor historia que he leído en lo que va de año, con diferencia, pero con diferencia. Decidí leerlo por leer algo de ciencia ficción antes de enfrascarme en la fantasía. Me leí otro libro de Scalzi sobre los Kaiju, que de hecho hay videoreseña en el canal. Y bueno, fue un libro sin más, un libro que está bien, pero tampoco un gran libro. Y yo pensaba que este iba a ser del estilo y no. No, no, no. Y no me importa crear las expectativas porque las va a cumplir. Es un homenaje a las películas y a las series, bueno a las series en este caso de ciencia ficción, estilo Star Trek y otras parecidas. Scalzi ha currado de asesor creativo en alguna de estas series. Y bueno, hace un homenaje y una crítica a la vez, de que a veces los guionistas son un poco chapuceros y que a veces se busca ese capítulo semanal y se busca conectar con la gente rápido y hacer las escenas siempre parecidas. De hecho lo critica, ¿no? Siempre explota una determinada parte de la nave, siempre mueren las camisas rojas que son los personajes como secundarios. No hace un poco esa crítica a esas series y que realmente hay que elaborar bien las tramas y ser profesional. No voy a seguir contando sobre esto, simplemente decir que hay un momento, bueno, no lo pone la sinopsis, que uno de los protagonistas, bueno, pues descubre, Andrew Dahl descubre que algo está pasando en la nave donde está sirviendo, que es, bueno, la insignia de como la federación, no se llama así, pero como la federación de la Tierra, ¿no? Que gobierna de los humanos, que están descubriendo el universo, ¿no? Y en las misiones siempre pasa algo y muere una persona. Uno de los tripulantes, vamos a decir, siempre muere uno. Entonces, pues él empieza a sospechar y empieza a darse cuenta de que pasan cosas raras hasta que descubre algo. Y ese algo hace que haya un giro importante y que ya se vaya desarrollando la historia a otra velocidad. Los personajes me gustan, están muy bien estructurados, se compinchan entre ellos para sobrevivir. La verdad es que tiene puntos muy graciosos también. Y luego es un libro, a mí me gustan mucho los libros en los que se ven las ideas del autor y en la que se ven los valores, ¿no? Un poco que quiere promocionar. Y la novela tiene como un cuerpo que es la novela en sí, luego tiene como unas codas adicionales en las cuales, aparte de tener lo que es la historia como tal. Un final, bueno, cierto punto gracioso, pero un final desde mi punto de vista muy logrado, teniendo en cuenta cómo es toda la historia y sobre todo los últimos capítulos que son una locura de acontecimientos y de giros. Termina bien, a mí me gusta cómo termina, pero las codas, que yo pensaba y digo, bueno, a castaña esto, ya me he leído la historia, ya merece la pena. Son tres y son buenísimas, buenísimas. Una es sobre la creatividad, el esfuerzo y el valor que le damos a lo que hacemos. Me gustaría explicarlo todo porque está muy bien hilvanado, pero vamos, hasta el último detalle. Pero no quiero hacer spoilers. Entonces simplemente digo, la primera, sobre lo que he dicho, del esfuerzo, de hacer un buen trabajo, de dar lo mejor de ti en lo que haces, sublime, sublime. La segunda es una oda a la vida, a la familia y a lo que realmente merece la pena en esta vida. No puedo decir ni nada de protagonistas ni nada porque entonces los destripo ya. Porque hay cierto dualismo, que ya veréis en la novela, y si digo algo, lo otro os estoy haciendo spoiler. Así que no. Y la tercera es una oda al amor. Habla de la nostalgia, de los recuerdos, pero es una oda al amor. Y muy bonita además. Muy, muy bonita. De que te emociona. Así que yo de verdad que recomiendo encarecidamente el libro. Es una locura, sobre todo cuando empieza a desentrañar ciertas cosas. Es una locura de novela. No sé cómo se le ha podido ocurrir esto. También esa primera coda es, vamos, un canto y un reconocimiento a la importancia que tiene la creatividad y el desarrollo creativo, la escritura creativa, etcétera. Se me olvidó decirlo. Pero el libro en su conjunto, aunque parezca una locura en ciertos momentos, al final, todo encaja. Todo, 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 absolutamente todo encaja. Todas las semillas que planta se desarrollan sin ningún problema. No se deja nada. O sea, un libro fantástico. Ahora mismo es de mis libros de... O sea, ha escalado prácticamente todas las posiciones. Para mí está en mi top de la ciencia ficción. Pero claramente, claramente está en mi top de la ciencia ficción. Y yo no he sido muy de series. Yo no he visto Star Trek ni ciertas series que son como muy de oculto. Y ahora quiero verlas. De hecho, las voy a ver. Porque este libro me ha hecho que me pique la curiosidad. Y tengo ganas, ¿eh? No sé si me veré Star Trek primero o Battlestar Galáctica o otras que hay... Y bueno, ya son un poco vintage todas. Incluso las más recientes. Pero creo que las voy a... Las voy a dar una oportunidad. Me apetece. Este libro, de verdad os lo digo, ¿eh? A mí me ha roto la cabeza. Me ha encantado. O sea, de terminarlo, cerrarlo y esto que respiras y dices... ¡Qué libro, eh! ¡Qué historia! ¡Qué pena que lo haya acabado! Y este libro lo tengo desde hace un montón de tiempo, ¿eh? Pero no me dio por leerlo. Yo sí tenía un montón de libros de Scalzi que no me habían leído ninguno. Bueno, ya me he leído dos. Y cuando siga leyendo El Elfo Oscuro y algún libro más... De hecho, me estoy leyendo ahora... Bueno, El mito de Gilgamesh. Fui el otro día al arqueológico y me compré un libro que hay mucho más prólogo y explicación y introducción que el propio texto en sí. Pero bueno, lo voy a reseñar aquí. Y seguramente haga como un episodio histórico sobre el mito. Pero después quiero darle a El Elfo Oscuro y tengo estos libros... Es que a mi John Scalzi me gusta mucho. Tengo estos libros que yo creo que los voy a intercalar con los del Elfo Oscuro y os diré qué tal están. Es una trilogía... ¿Veis? Ahí está. De John Scalzi. Futurista. A mí La vieja guardia me encantó. Está en mi top de ficción. De ficción. Y yo creo que... Lo leeré. Espero que aquí no haya lenguaje inclusivo ni otras cosas progres. Que sí que hay en el de los Kaiju. Sí, me duele. Buen libro, pero no me gustó. Y espero que en estos no los haya. Y si empiezo a hacerlo en todos los libros, pues... Con todo el dolor de mi corazón, seguramente... Termine dejando de leer a... Los libros nuevos de John Scalzi. Espero que no. Porque me encanta. Pero es que últimamente se está pasando un poco. Y bueno, chicos. No quiero alargarlo más. Estoy un poco congestionado por la alergia. No os preocupéis por mi salud. Estoy bien. Es alergia brutal. Y seguir haciendo vídeos y... De reseñas y comentando... Bueno, lo que pienso de ellos. Y deciros también que estamos en el Instagram dándolo todo. Está creciendo muchísimo. El Instagram de la Biblioteca Argenta. Nos podéis seguir ahí porque subimos material exclusivo que no se sube aquí. De vídeos cortos y demás. Y otro tipo de publicaciones. Y deciros que aquí seguiremos subiendo relatos. Que lo todavía grabé uno con Vidal y con Pau. Que seguiremos haciendo podcasts. De hecho, tenemos alguno pendiente. Seguiremos haciendo películas de ciencia ficción. Y vamos a hacer algún gameplay. De hecho, tengo dos grabados. Uno de Legends of Empire. Y otro de una de Sorpresa. Así que... Estad atentos que vamos a subir mucho más contenido. Un abrazo a todos. Y esta semana más. ¡Suscríbete al canal!